La herramienta del degradado es otra de mis herramientas preferidas y en esta lección te lo voy a enseñar por qué. Cuando hablamos de degradados en ilustrador debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, que es una herramienta que no la actualizan mucho y sin embargo que cuando la actualizan es una verdadera locura. Como estoy trabajando en la versión 2019 hay algo aquí muy interesante que quiero explicarte. No sin antes mencionarte que también tengo otros videos que acompañan a la descripción del video donde profundizo más con el trabajo del degradado. Simplemente lo que tienes que hacer es irte aquí al panel, seleccionar un objeto con un clic, te vas aquí al panel de muestras y con un clic puedes incorporar un degradado. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, voy a abrir otra vez el panel de muestras que estaba por aquí exactamente. Si quiero editar este degradado tiene dos formas, la primera es con la tecla G, presionando la tecla G en el teclado y con clic y arrastrar, puedo regar ese degradado como quieras. He activado la herramienta de degradado. La segunda forma es activar el panel de degradado que está aquí en la parte derecha, o me bloqueé a ventana y voy a poner degradado. Lo voy a convertir en una ventanita flotante y con clic y arrastrar. Aquí en este panel tienes las opciones para convertirlo en radial, como lo tienes ahí, ahora lo voy a convertir en lineal. En la parte inferior lo voy a convertir aquí en radial. Tienes estas opciones para cambiar el aspecto del radio, por ejemplo, mira, pues esto ya es cuestión un poquito de jugar, realmente como lo necesites, puedo invertir, yo lo voy a dejar ahí. Si quiero editar los colores tienes dos formas, dando un clic acá, un ratito, di doble clic sin querer, aquí, y puedo cambiar de color, o lo puedes hacer de manera directa aquí. Si te fijas muy bien tienes una saeta donde tienes un color que lo he creado, y con doble clic lo podemos editar sin ningún problema. Esto es realmente bastante descomplicado. Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar esta parte que está aquí, y voy a trabajar, obviamente, creando un nuevo degradado, lo puedes extraer de manera directa del panel de muestras, y voy a trabajar aquí con esta opción que es la herramienta de transformación libre de degradado. Vamos a elegirla simplemente con un clic, automáticamente te va a generar estos puntos. Estos puntos son movibles, y con doble clic los puedes editar y puedes poner color. Voy a generar con un clic otro controlador, doble clic, y voy a cambiar de color. Y te está generando esto que está aquí. Lo puedes mover, lo puedes editar, y esto realmente es, como digo yo, no, esto es una verdadera fiesta digital. Lo puedes hacer mediante esta forma. Sin embargo, voy a hacer esto, la flecha negra, clic aquí para seleccionar el objeto que está acá afuera, voy a elegir otra vez la herramienta de transformación libre, porque aquí también tienes una opción. Por defecto vienen los puntos, y ahora tienes las líneas. ¿Qué significa eso? Mira, que con clic y arrastrar puedes generar curvas de color con degradados. Esto sí es una locura, porque estos locos de programación de ilustrador, sí que se pasaron, pues no hay otra palabra para describirlos, son unos verdaderos genios. Entonces, los degradados a partir de la versión 2019, realmente van a dar mucho que desear. Sabemos que estás disfrutando de este curso completo con todas sus herramientas. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, y te espero en la siguiente lección.